El día de hoy estaremos conociendo el testimonio de Shalom Coronado. Gracias hija por estar con nosotros. Te hemos invitado a Héroe porque sabemos que tienes algo para darle a la gente. Cuéntame cómo fue tu niñez, tu infancia, tu adolescencia. Todo empieza en mi crecimiento, donde yo me empiezo a dar cuenta que mi padre es un padre ausente en el cual en los momentos importantes en mi vida, en mi cumpleaños, en los cumpleaños de mis hermanos, él se ausentaba donde empiezo a darme cuenta del adulterio que había en el matrimonio de mis padres, el maltrato que había verbalmente. Pero es ahí donde nace en mi corazón un odio hacia los hombres. Nunca escuché un te amo de mi padre, un abrazo o de hablarme palabras de afirmación en la cual yo sepa que yo era importante y que yo era valiosa para ellos. Entonces yo empiezo a buscar eso afuera con el alcohol. Empiezo a consumir bebidas alcohólicas, a frecuentar bolichas, la de mis 11 años. ¿11 años también? Exactamente. Yo empezaba a traer otros jóvenes para que ellos también empiecen con la venta de manillas, entradas para conciertos, ofreciéndoles tragos gratuitamente, mesas para boliches. Y cuando acordé yo a mis 15 años manejaba un grupo grande de 15 personas que trabajaban para mí. Y es ahí donde empezó por una necesidad. Yo en una noche de una fiesta necesitaba dinero en esa noche. Es donde un amigo me dice yo tengo a alguien que nos puede ayudar, entonces lo llama y lo que trae es droga. Y fue como que algo dentro de mí me hubiera avisado de que eso estaba mal, lo que yo estaba haciendo a mis 16 años. Y a la edad de mis 19 años es donde yo en un boliche conozco a una chica. Y es desde ese momento en el cual yo, luego de esa noche, yo empiezo a pensar en ella, a mirar su foto de WhatsApp y me entró un gusto por las mujeres. Yo viví de esa manera y mis padres nunca se enteraron. Yo no tenía esa confianza para poder abrirles mi corazón. Sí, en muchas ocasiones yo deseaba que ellos pudieran sentarse conmigo y hablarme, decirme qué tenés, qué estás pasando, cómo estás. He invitado a su mamá para que ella también nos pueda contar lo que vivió, lo que sufrió durante todo este proceso. ¿Cómo fue tu experiencia? Para no divorciarme, y la verdad es que uno cree que separarse de cuerpo, el otro que se vaya y uno se queda, entonces se destruyen los hijos. No, pero no es así. Uno estando junto con la pareja, igual, igual los hijos se destruyen. Lo único que falta ahí es firmar un papel nada más para que esté el divorcio, porque la verdad es que uno viviendo junto está divorciado. Para que los hijos tengan una excelente relación contigo, ellos tienen que ver que tú tienes una relación sana, estable con tu esposa y con tu esposo. No se puede ser padre separado del marido o separado de la mujer en una misma casa. Salom, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste, creo que necesito ayuda, creo que necesito cambiar? ¿Alguna vez pensaste así o no? No, nunca. ¿No pensaste nunca así? ¿Pensaste que estabas en el camino correcto? Exactamente, pensé que yo estaba en lo correcto, que yo estaba haciendo lo bueno. Y bueno, cuando empiezo a ver en mi interior esa necesidad de un cambio en mi vida, fue después de mi cumpleaños, donde festejé tres veces durante una semana y me di cuenta que ya nada podía llenarme, entonces no sabía qué más. Entonces dije, necesito un cambio y le comenté a mi mamá y a mi hermana que quería ir a la iglesia. ¿Cómo fue que conociste a Jesús? ¿Cómo fue que tuviste tu propia experiencia? Fue a través de una invitación que me hizo un desconocido por Facebook. Yo empiezo a conversar con él y yo no sabía que era cristiano, entonces él me invitó para que pueda verlo en una obra que iba a ver en la iglesia y yo acepté la invitación buscando algo nuevo. Entonces es ahí donde yo entro a la iglesia y veo tantos jóvenes danzar sin un trago en la mano, cantar, alabar y sentir una alegría en su corazón. Yo me asombré totalmente porque yo no estaba acostumbrada a ver eso. Y es ahí donde yo empiezo a venir a la iglesia porque hubo un cambio en mi vida y yo dije, yo quiero más de esto, yo quiero también experimentar lo que ellos están experimentando. ¿Qué pasó con las adicciones? Desaparecieron y para mí fue totalmente asombroso porque nunca necesité irme a un centro de rehabilitación para el problema de alcohol que yo tenía. Es ahí donde yo empiezo a ir por las almas que estaban perdidas, pero no solamente a predicarles, sino empezar a afirmarlas. Y es ahí donde empieza el pastorado en mi vida, antes que me separen y a formar discípulos hasta llegar a rescatar a una persona de la adicción a las drogas y el que él pueda rehabilitarse y ser ahora un servidor también de Cristo. Tú me comentabas que fruto de tu testimonio, tu prima llegó. Si tú no le has dado el testimonio, tu prima puede ser que haya estado ya perdida. En el momento que yo decido irme al centro de misiones, porque yo tenía, sentía en mi corazón que tenía un llamado más grande hacia las almas. Entonces es ahí donde pongo ese sentir en oración y el Señor me lleva a servir en la base de misiones. Y es ahí donde yo empiezo a conocer a Dios de otra manera. Dice la palabra de Dios que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y no nos damos cuenta muchas veces que su presencia, su amor está manifestándose a través de las personas, a través de la naturaleza y de los animales. Y yo pude conocerlo más allá al Señor, en medio de la naturaleza, en medio de mis hermanos. Y ver ese cambio, esa transformación en cada uno de ellos, porque aún siendo ministros, siendo siervos de Dios, cómo el Señor va perfeccionando su obra en nosotros. Salón, no cambies nunca. Sigue como has estado hasta ahora, amando, sirviendo a tu Señor. No dejes que el juego se apague. Cuando quieras perder el impulso, recuerda mi testimonio. Si este hombre hace 27 años sigue amando y sirviendo al Señor, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Habrán octáculos, Salón, habrán pruebas, pero Dios ya puso en ti su espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!